audiovisual clips hablaremos esta noche del destino de santiago el mayor santiago jacob en hebreo vamos a hablar algún día de ese nombre que es santiago pero también es diego bueno ya vamos a ver santiago fue uno de los doce apóstoles de jesucristo santiago 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 simón simón judas judas lucas mateo juan tomás andrés partó lo menos era hermano de san juan evangelista el autor del cuarto de los evangelios y otro de los doce apóstoles no santiago y juan eran pescadores de galilea donde los convocó jesús desde entonces santiago formó parte del círculo más cercano en realidad el más amigo de cristo de todos era juan el hermano de santiago el mayor este santiago participó junto a jesús de algunos momentos importantes estuvo por ejemplo cuando cuando la resurrección de la hija de jairo jairo era un niato uno de los jefes de la sinagoga de jerasa no de verasa deberá ser jerasa tegui y tenía una hija de 12 años que había fallecido dicen las escrituras que jesús que había ido con santiago a la casa de jairo tomó la mano de la niña y le dijo a ti te digo niña levántate y la chica se levantó la hija de jairo es junto con lázaro de betaña y el otro el hijo de la viuda el lujo el hijo de la viuda de naín son uno son los tres esos son los tres resucitados por cristo santiago también estuvo junto a jesús en lo que se llama la transfiguración que es como un brillo que estaban ahí creo que estaba en la orilla del mar empezó a brillar cristo y ahí los que estaban presentes por ejemplo santiago vieron que el tipo era el hijo de dios anduvo también en el asunto de la pesca milagrosa esto pasó dos veces estaban santiago pedro y juan pescando infructuosamente nada hasta que apareció jesús les dijo que tirara la red una vez más a ver qué pasaba resultado pesca extraordinaria finalmente santiago es testigo central en el huerto de getsemani ahí donde jesús rezó antes de que lo viniera a buscar la gana porque había ido ahí cristo para que viniera la gana porque él sabía que judas lo iba a batir y fue a un lugar donde iba siempre para que lo pudieran agarrar yo era el jueves santo no en vida santiago no hizo milagros pero después sí porque invocándolo rezándolo que se yo o apareciendo milagrosamente hizo milagros por ejemplo el año 1104 un peregrino regresaba de jerusalén y se cayó al agua sí lloró el auxilio de santiago y un compañero de arriba del barco le tiró un escudo y el tipo se agarró del escudo y del mar mismo quien aparece nadando ahí aparece santiago este santiago el mayor y se lo lleva nadando con una mano se agarró del escudo y con la otra lo sostenía del cogote bueno de estas historias hay varias con resucitaciones multiplicaciones de cosas asistencias de toda índole no del apóstol santiago en momentos de necesidad había un papa el papa calixto que era muy hincha de santiago y divulgaba esta clase de historia algunos dicen que santiago en vida anduvo por españa predicando según algunos relatos esta prédica había comenzado en galicia a la que llegó desde luego después de atravesar las columnas de hércules estas tradiciones dicen que después de aquel viaje regresó a jerusalén anduvo en galicia volvió a jerusalén y allí se encontró con maría la madre de jesús que seguía viva allí en la capital de judea y la encontró poco antes de la muerte y allí no le fue muy bien porque por predicar la palabra de jesús santiago fue condenado a muerte y decapitado por orden del rey de judea herodes agripa primero esto sucedió aproximadamente en el año 42 y aquí empieza otro asunto interesante uno puede preguntarse por qué santiago decapitado en tierra santa está hoy en día enterrado en la catedral de santiago de compostela hay dos versiones para explicar por qué el apóstol está en compostela uno dice que tras ser decapitado por orden de herodes fue arrojado a los perros siete discípulos rescataron los restos y los trasladaron de jerusalén al puerto palestino de jafa y lo pusieron en una barca sin velas ni timón y se subieron también los discípulos y así los discípulos y los huesos del apóstol atravesaron el mediterráneo a la deriva cruzaron el estrecho de gibraltar remontaron el atlántico y recalaron en la la otra versión cuenta que santiago permaneció enterrado en jerusalén y que en el siglo séptimo con motivo de la conquista de palestina por los árabes se dio una emigración masiva de la población cristiana hacia occidente quienes llegaron a galicia llevaron consigo los restos de santiago sea como fuere por una u otra ruta el apóstol quedó en galicia otro dato no lo enterraron solo la tradición cristiana dice que fue enterrado con dos de sus discípulos teodoro y atanasio allá por el 813 en tiempos del rey de asturias alfonso segundo el casto un ermitaño le dijo al obispo gallego teodomiro que había visto unas luces merodeando sobre un monte deshabitado y allí encontraron una tumba probablemente de origen romano donde se encontraba un cuerpo decapitado con la cabeza bajo el brazo y otros huesos y teodomiro determinó que aquellos eran santiago teodoro y atanasio el rey alfonso ordenó construir una iglesia encima del cementerio del compositum y allí el origen de la catedral de santiago de compostela o san tiago san jacobo santiago es como si fuera san diego del compositum santiago de compostela otro sostiene que la palabra compostela proviene de campus tela pero campo de estrellas debido a las luces a las estrellitas y fuegos fatuos que bailota baloteaban sobre el cementerio bueno y ahí está no ahí estuvieron ustedes paseando hace poco cuando estuvimos todos en galicia y a mí no me quisieron llevar no creo que no lo quisimos llevar usted tenía que hacer no sé si nota de prensa o algo creo que era ahí donde el que le entregaban el premio habló en gallego bueno este la noticia de que allí estaba santiago fue muy oportuna en aquel siglo octavo porque era un siglo donde los musulmanes andaban metiéndole muy fuerte en toda españa y se necesitaba mucha fe para enfrentar a esta invasión no que ya había tomado en ese momento toda españa menos asturias aquella tumba y aquellos huesos revitalizaron las fuerzas guerreras cristianas en el lugar donde apareció el supuesto sepulcro se edificó la primera basílica la primera tumba oficial de santiago pero el caudillo musulmán al manzor destruyó ese templo pero por milagro se salvaron las reliquias del apóstol ahora bien esto imagínese acrecentó el mito porque si un musulmán no había podido con los restos de santiago estaba claro que debía ser nomás el apóstol al menos esa fue la lectura que se hizo la basílica quedó arrasada y hubo que construir otra para arropar los restos de santiago y esa fue la catedral que vemos hoy la tumba con lo que se suponía que eran los huesos de santiago y de sus dos amigos pasó a ser un destino de peregrinos hasta que el primer el primer sobresalto llegó por culpa de los ingleses a santiago tuvieron que esconderlo cuando la coruña fue amenazada por el pirata drake a fines del siglo 16 drake dijo que en cuanto llegara compostela se cargaría la catedral con santo y todo desesperado el arzobispo de santiago juan de san clemente agarró los restos del apóstol y los escondió cometió sin embargo un error imperdonable no dijo donde los había puesto y no anotó ningún lado y san clemente se murió y se llevó con él el secreto del escondite casi tres siglos pasó santiago escondido y la gente empezó a ir menos por aquí por aquellos caminos que son varios de peregrinación pero al final apareció de un más de un modo un poquito oscuro el arzobispo miguel allá rico inició la búsqueda de los restos porque la catedral había perdido mucho con la ausencia de los huesos no no iba a nadie y por ahí aparecieron no se explicó mucho cómo se hizo un simulacro de identificación que todavía hoy hay muchos que no lo creen hay que decirlo la mayoría de los huesos venerados no tienen mucha base histórica ni antropológica ni documentada los huesos parece que estaban dentro de una orden una urna perdón de piedra con apenas unas esquirlas los científicos de la época los analizaron la respuesta que tenían ya estaba definida con antelación lo único que alcanzaron a decir fue que eran restos muy antiguos y de tres personas distintas y el arzobispo compostelano payarrico comunicó el descubrimiento a roma y el papa león 13 envió a su vez al cardenal caprara y entre todas las autoridades eclesiásticas decidieron que aquellas reliquias eran auténticas y así se publicó punto final a la historia y también se decretó la prohibición de volver a abrir aquella urna así que nunca más volvieron a ser objetos de estudio era el año 1884 ya no hay forma de estudiar esos huesos don miguel de un amuno se pronunció y dijo ningún hombre moderno dotado de espíritu crítico puede admitir por católico que sea que el cuerpo de santiago el mayor reposa en compostela por eso la deben tener con don miguel en santiago bueno da un pequeño dato anexo es que santiago es el patrono de españa aquí en la argentina es el patrono de la provincia de santiago el estero cuya bandera incluye en su centro un sol incaico que tiene en el interior la cruz espada de santiago y también es el patrono de la provincia mendoza y su capital así que vamos a escuchar dedicado a todos los santiagueños y especialmente a las criollitas santiagueñas esta samba que cantarán nuestros amigos los guancaguá y que es la criosita santiagueña y y y y y y y Gracias por ver y escuchar este video y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.